...de Oscar, de Oscar Mejía García y viene para tocar la pelota, el conjunto de los Tigres en el fondo. Tiene razón, Cora, y eso me parece que tienen que ver la manera. Se viene, se viene Tigres, es el francés por el centro, tocando pelota para Carioca, viene el primero de Tigres, centro, y en el cruzamiento perfecto. Y está, solo uno, pelota, centro, primer palo, viene para ponerla atrás y en el fondo la va a meter, penal, 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 penal. Penal, penal, penal. El silbante dice que no. Yo vi que han derribado a Quiñones y aunque se mantiene un jugador de la franja, tirado. Le está marcando fuera de lugar, eh. El silbante dice que en este momento la pelota se pone a tierra, Robert. La movida va a ser para Javier Aquino que viene ahí presionado por Loloña y viene para quitarse la marca, pero acá finalmente va a salir la franja por el centro. Y el que mueve Schumann Steiger buscando el sector de la derecha con Omar Fernández, ahí para quitarse perfecto. La pelota filtrada va a ser Tabó, centro y en el fondo, viene para salvarla, ¡gol! ¡Gol! Gol de la franja, en un disparo que hace Tabó, viene para tenderse en agua el Guzmán. El rebote queda al centro para que venga finalmente el canadiense Lucas Cavallini para mandarla al fondo. Para dueñas y dueñas viene hacia la zona del Chaca que viene para pegarle y en el fondo aparece perfectamente Biconis. Dos afuera, viene para viajar la pelota, primer palo, el despeje va a ser de Puebla, de atrás, disparo y en el fondo, ¡el contraataque! ¡Gol! ¡Gol! Bandera levantada, bandera levantada. ¡Que lo anula! ¡Lo anula, lo anula! Seguro de sí mismo la bandera. La bandera número dos, Jorge Gerardo Dávila Cervantes, dice que han pescado en fuera de lugar. Parece que la están revisando, ¿eh? Al francés, vamos a ver. Muchachos, la bala es infomóvil. Ahí está. ¡Ah, es gol! ¡Es gol! Le dice, hace la seña... ¡Qué mal! ...de que hace la seña esa del bar famosa, ¿no? ¡Qué mal! Pero él no va a revisarlo. ¡Qué mal! ¡Qué mal, eh! Esto no es correcto. Porque los que están marcando el gol son los del bar. Y Tigres no encuentra por derecha dar la vuelta. Ahora por izquierda, pelota para el francés, André Pierre Guignac, que se hace el espacio. Allá va Aline de fondo, le persigue Omar Fernández, entre dos vienen para presionarlo, sale el francés. Limpia el terreno para el Conde de la Luz, pelota para Carioca. Carioca tocando para Chileno. ¡Le va a pegar Chileno y la pelota, gol! ¡No! ¡Gol! 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 ¡La manda al fondo Eduardo Vargas! ¡Pelota que empieza a construir el francés de izquierda a derecha! ¡Se encuentra libre el chileno! ¡Viene a aparecerle individual! ¡Se mete para meterle el empeine y la manda al fondo! ¡Tigres ya le dio la vuelta al marcador! Ahí está, en cortito el movimiento para el francés, se quita la marca de Zamora, va hacia el centro, le va a pegar el francés. ¡Falta! ¡Falta de Chubacero y tarjeta! ¡Tarjeta para Alejandro Chubacero, el boliviano! ¡Que viene para meterle una patada abajo al francés! ¡Son cuatro! ¡Cuatro en la barrera! ¡Va a venir y un niño! ¡Acá está Guiñac! ¡Pelota, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, golazo! ¡Golazo del francés! Le ha metido la pierna derecha, como maestro, mandando la pelota al fondo, y cantando la cancha del volcán, ¡Gol! ¡El francés viene para acomodarse, a mandar un centro de zurda y la pelota la mandan al fondo! ¡Apareció el chileno Vargas, para mandarla de pierna derecha, metiéndole el empeine! ¡Y a Tigres está goleando a la franja! ¡Y Tigres comienza a espantar en este cierre del torneo Roberto Flores! ¡Ah, qué golazo! ¡Esa es una lucha! El quinto la va a tener Julián Quiñones, se la pone el Chaca, le va a pegar el Chaca, centro! ¡Y viene Rodríguez para cortarlo! Pelota que viene para sacar en el fondo, es Anselmo Vendrichowski buscando al francés André Pierre Guiñac, que persigue y la tiene, se viene al área, se viene la pelota para el francés, le va a pegar, ¡Pelota que viene! ¡Gol! 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 ¡Gol del francés viene para hacer la suya! Lo busca en el corredor de la izquierda, se quita la marca, se mete al área, hizo la suya el francés, se mete al área, se busca... El perfil derecho, y fusila Rodríguez para mandar el quinto, a los 49 minutos el francés es el absoluto dominador. Del torneo mexicano, en el goleo, y mete a Tigres a la pelea por el campeonato. Ahora por derecha, buscando rápido a Carioca, y Carioca viene entre tres, ahí, le roba la pelota, y la salida va a ser desde el fondo, con Arreola, y Arreola viene para el campeonato. Ahora por derecha, buscando rápido a Carioca, y Carioca viene entre tres, ahí, le roba la pelota, y la salida va a ser desde el fondo, con Arreola, y Arreola viene para buscar a Cruz, y Cruz viene a ser presionado. Y la pierde, y Carioca viene para tenerla, y el movimiento va a ser de Chileno Vargas, que va a enfrentarse, la pelota de atrás, y por encima, ¡gol! 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 Sin querer queriendo, sin querer queriendo, le mandó al fondo el francés André Pierre Guillain, en esa acción que viene a hacer por derecha, Chileno Vargas, se la ponen al francés para que venga a marcar, el cuarto en su haber esta noche, y el número seis en la frente, del equipo de Enrique Lojitos Mesa, francés, se viene el francés, se viene el francés buscando a Chileno Vargas, acá está por el sector de la derecha, el movimiento para el Chaca, va a mandar el centro, se viene el séptimo, se viene el séptimo, ¡gol! ¡Gol! ¡Por favor! Se le apagó el cronómetro, se le apagó el cronómetro al Gironte, noventa minutos, no más, seis goles en la frente del Puebla, cuatro, el número de líder absoluto de goleos en México, el francés André Pierre Guillain, que doblete de Chileno Vargas.